Los servicios y productos de la cooperativa universitaria son un fuerte respaldo para el asociado. Ahora proyecta la construcción de viviendas. Hemos hecho una encuesta de socios sin casa y los jóvenes, parejas jóvenes que son profesionales, socios de la cooperativa, más o menos 36.000 socios que están con ganas de tener una casa propia. Entonces la cooperativa está lanzando ya dos bloques de edificios acá en carretera, luego en Lambaré.